Mientras los equipos de la Premier League siguen trabajando para ponerse a punto de cara al reinicio del torneo, la competición inglesa acaba de aprobar uno de los cambios más esperados. Y es que la competición inglesa anunció en un comunicado una variación en el número de sustituciones que se podrán realizar por partido. Para lo que resta de temporada 2019-2020, el número máximo de cambios permitidos durante un partido aumentará de 3 a 5. Se puede leer en la nota publicada por la Premier. Además, en el banco, que hasta ahora solo podía haber un máximo de 7 jugadores, pasarán a permitirse 9. Eso sí, se trata de una medida estrictamente temporal que solo se mantendrá vigente para lo que resta de la presente campaña y que pretende evitar la sobrecarga en los jugadores por la congestión del calendario. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.